Hola, yo soy Ludin y el día de hoy les quiero mostrar cómo hice esta falda que tiene un holán con mucho volumen en la parte de los costados. Vamos a empezar con los patrones básicos de la falda delantero y espalda. Comenzamos con la transformación del delantero. Voy a cerrar la pinza para marcar la pretina. Estoy marcando 4 centímetros que va a ser el ancho de mi pretina. Trazo del bolsillo. Desde aquí hacia adentro voy a marcar 5 centímetros. Y desde aquí hacia abajo voy a marcar 14.5 centímetros. Con una regla curva voy a unir estas marcas. Desde aquí voy a bajar 12.5 centímetros. Aquí siguiendo la línea de la pinza voy a trazar una línea recta. Y voy a unir estas dos líneas. Con una regla curva voy a redondear. Voy a trazar el bolsillo. De aquí voy a bajar 6 centímetros. Y desde aquí voy a marcar 6 centímetros hacia adentro. Voy a unir con una línea recta. Y voy a llevar la línea hacia abajo para formar este cuadrado. Redondeamos. Ahora voy a hacer varios guías o piquetes como les quieran llamar. Esto nos va a servir de guía a la hora de coser. Pueden parecer muchas marcas. Pero en un momento vamos a agregar mucho volumen a esta parte. Y se va a distorsionar. Recuerden pasar todas las marcas a la tela. Con un rotulador amarillo voy a marcar aquí para saber dónde está la parte de abajo de la falda. Después de la transformación se va a distorsionar. Y esto simplemente me va a ayudar a mí para recordarme cuál es la parte de abajo de la falda. Aquí están las piezas del delantero. Pretina, falda, bolsillo y esta pieza que va a ser nuestro holán. Vamos con la espalda. Trazamos la pretina igual que el delantero. Para la espalda simplemente voy a copiar de esta manera. Regresamos con el delantero para transformar esta pieza. Voy a centrar la primera línea y voy a trazar tres líneas más. Tejé aproximadamente 3.8 de distancia entre las líneas. En la primera línea estoy marcando 6 centímetros. Esa es la distancia que estoy dejando. En la siguiente voy a marcar 7 centímetros. En la tercera también 7 centímetros. Y en la cuarta también 7 centímetros. Este es el volumen extra que le vamos a dar. Ahora siguiendo esta línea voy a trazar una línea recta. Voy a traer el delantero y voy a medir el largo de esta línea de aquí. Este es el arco que le voy a dar a esta línea también. Ahora bien voy a unir las líneas y redondear a mano alzada. No hemos terminado con el volumen. Voy a regresar a esta línea y mido 8 centímetros hacia afuera y llevo hacia arriba. Esta pieza es la que nos va a dar todo el volumen. Si no necesitan o no quieren tanto volumen le pueden dar menos. Esta pieza es la única que va a ser cortada al bies y también al doblez de la tela. Como ven toda esta parte no está muy pareja. Pero eso lo vamos a corregir ya cuando esté la falda casi terminada al final. Aquí tenemos las piezas. El delantero falda y pretina. Una vez más estas piezas van a ser cortadas al doblez de la tela y al hilo de la tela. Dos bolsillos. Dos espaldas falda y pretina que van a ser cortadas al hilo de la tela. Dos piezas de nuestro holand que van a ser cortadas al doblez de la tela y al bies de la tela. Corté dos sets de la pretina delantera y espalda y a uno de los sets le puse tricot para brindarle estabilidad a la pretina. Empalme las pretinas derecho con derecho. Cerramos pinzas del delantero y espalda. Corté dos tiras al bies de la tela. Los corté de 4 centímetros de ancho y de largo simplemente que nos alcance a cubrir esta parte del bolsillo. Coloco la tira de esta manera y voy a pasar un pespunte a un centímetro de costura estirando levemente mientras coso. Yo recorté las costuras con estas tijeras que van creando piquetes a la vez, pero pueden usar cualquier tijera. Simplemente se necesita recortar un poquito la costura y hacer piquetes porque es curva. Doblo el bies de esta manera y paso un pespunte bien pegadito. Ahora, ayudándome del patrón del bolsillo, voy a planchar el centímetro de costura del bolsillo de esta manera. Acomodamos los bolsillos y pasamos un pespunte bien pegadito. Ahora, empalmo derecho con derecho y coso los costados. Acomodo la pretina y paso un pespunte. Empalmo la otra pretina encima y coso. Aquí planché la costura hacia arriba y pasé un pespunte bien pegadito para que nos quede súper pulida la cintura. Ahora voy a acomodar nuestra pieza principal ayudándome de muchos alfileres y de todas las marcas que hice. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora doblo el centímetro de costura de la pretina hacia adentro y voy a cerrar a mano. ¡Suscríbete al canal! 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 antes de hacer la bastilla. Esto es muy importante que se haga con todas las faldas circulares o cualquier pieza que fue cortada al bies. Voy a poner el centímetro así con un gancho para que se quede fijo. Mido hacia abajo y pongo un alfiler para marcar. Esto lo voy a hacer por todo el contorno para emparejar la falda. Para hacer una bastilla fácil y precisa, yo paso un pespunte pegadito usando el pie de la costura como medida y doblo dos veces así. Y así es como nos quedó la falda. ¡Suscríbete al canal!